Nunca no pensé Que fuera así Una farsa, una mentira, un engaño Eso era tu amor Y ahora Que no me tienes más Me llamas llorando y suplicando Que vuelva a ti Nunca no pensé Que esto iba a acabar Con tanto amor que tú me dabas Cómo iba a pensar Aunque llores golpeando mi puerta No, ni pienses que voy a tocar He sido víctima de tu engaño Que lastima da Amor Todo terminó Amor Ya no llores más Lo hubieras pensado un minuto Antes de ese error Mi alma se fue desangrando Una grieta se abrió Amor Todo terminó Amor Ya no llores más Y no es que yo quiera herirte Pero se acabó Me voy roto en mil pedazos Aunque yo Te sigo amando Nunca lo pensé Que esto iba a acabar Con tanto amor que tú me dabas Cómo iba a pensar Cómo iba a pensar Aunque llores golpeando mi puerta No, ni pienses que yo quiera herirte No, ni pienses que voy a aflojar He sido víctima de tu engaño Que lastima da Amor 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 Ya no llores más Y no es que yo quiera herirte Pero se acabó Me voy roto en mil pedazos Aunque yo Te sigo amando Amor 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 Todo terminó Amor 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 Ya no llores más Y no llores más Y no es que yo quiera herirte Pero se acabó Me voy roto en mil pedazos Aunque yo Te sigo amando 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 Te sigo amando